¡Ay! ¡Buenas tardes! Bienvenidos a Hogar, Dulce Hogar. ¿Cómo les va? ¡Qué calor! Pero hoy más tranquilo, me parece, ¿eh? No hace tanto, tanto calor como ayer. 31.4. Bueno, estamos frescos. Estamos divinos. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes, el equipo amarillo. Buenas tardes, el equipo verde. ¿Cómo han trabajado? Están avanzando. Mañana se entrega el cubo. Y hoy tenemos un nuevo desafío en este patio mexicano. Vamos a ver qué tienen que hacer los chicos. ¿Cómo están hoy? Bien. ¿Pinas? ¿Pinas? Más frescos estamos, ¿no? Más frescos. Más fresquitos. Más frescos. Bueno, mejor así porque hoy van a tener que trabajar y mucho. Tenemos varias cosas, pero... Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola, Euge. ¿Cómo va todo? Ansioso por ver el cubo. ¿Cómo estás siempre? Ansioso por ver el cubo. Es lo que quiero. Ansioso por ver el cubo. Bueno, ya los vamos a ver. Mañana entonces se entregarán el cubo con este patio mexicano. Vamos a ir al desafío del día de hoy directamente para allá. Para ponerlos a trabajar en los chicos y así poder hacer las otras cosas que tenemos que hacer en el programa del día de hoy. Tendrán que hacer para este día la baranda para la escalera de nuestro patio. Pero no solo eso. Además, van a tener que decorar dos macetones para el patio mexicano bien típicos de estos lugares. ¿Ok? Dos macetones y la baranda de la escalera que está dentro del patio mexicano. Perfecto. Para este desafío van a tener 30 minutos. Y hoy sí tienen un premio muy especial. ¿Cuál es, Fer? Hoy van a ganar 10 minutos para el armado del cubo. Es un montón, un montón. Mañana tienen 10 minutos más para el armado del cubo del patio mexicano. Entonces, no voy a perder más tiempo porque hay mucho para hacer. A partir de este momento tienen 30 minutos para empezar el desafío del día de hoy. Adelante. Mientras tanto yo les voy a ir contando. Entonces, el equipo amarillo lleva acumulado 800 mil pesos. Yo me quedo acá contándoles. El equipo verde se quiere quedar por los 200 mil pesos y la continuidad en Hogar Dulce Hogar. Así que vamos a ver. Vamos, fuerza. Adelante, por favor. ¿Cómo se resuelve hoy nuestro día y nuestro cubo? Están avanzando un montón. Se ha visto ya que pintaron las paredes, que tienen que estar intervenidas, el piso, que tiene que estar puestos. ¿No, Fer? Y ya está la puerta, la ventana. Falta, faltan algunas cosas. Falta un montón. Pero mañana entregarán el cubo. Los voy a dejar trabajar y en un ratito vuelvo para chusmear un poquito al equipo verde. Pero tenemos los papeles, jugar con cintas, nos faltan los papeles. Están ahí. Están ahí, traca. Sí, yo lo he visto, dale. Pará, y la madera está acá. Ah, pará, la otra. ¿La cortaste? ¿Qué hiciste? Sí, esta ya no la hemos presentado. ¿La traigo? ¿La que dejaste de cortado? Sí, la larga. La traigo. Mientras vos vas con esto, voy a traer la otra. ¿Sí? Ok. Este lo vamos a hacer. Tomá, está en la piscera. Yo voy a hacer... ¿Yo? Yo me encargo de la cuadrada. Dale. Bueno, yo voy a hacer... ¿Vos te encargas de la redonda? Sí, sí, sí. Dejame la redonda para mí, que es como un mate para mí eso. Y mirá. Maceta. Hacemos punto. Punto, 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 punto. Acá, flores. Como la coma de ayer que explicó Abus. Exacto, como la coma de Abus. O sea, flores, flores, flores. Acá, cuadrille. Bueno, yo lo que puedo hacer en la maceta cuadrada es hacerle una calavera. Me gusta mucho. Intervenirla con un color fuerte y hacer una calavera en blanco. Raya, raya, raya. Tipo aguayo. Exacto. El estilo del aguayo. Exacto. Acá. Pero no tanto, porque sabes que no es tan mexicano. Es mexicano, pero te lo mezclan medio... Entonces, como... Bueno. Vos dejame que voy a hacerle acá, raya, raya. ¿De qué color te parece que pintemos la maceta cuadrada? Porque tienen que combinar con el color del cubo. Pensemos los colores que tenemos ahí. Verde ya tenemos la mesa y la... ¿Qué te parece? Amarillo. No, amarillo. Amarillo. Algo que resacó. Amarillo, amarillo. Yo la pinto de amarillo. Dale. Esta de mi color, ¿qué te parece? Listo. ¿Y esta? Marrón, clarito. ¿Marrón, clarito? Y resaltar los colores con... Como si fuese un tierra. Claro. Hacemos como una... Dale, listo. 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 Yo entonces pinto la cuadrada de amarillo. Bueno, voy a pintarla de tierra. A ver, acá. Este es el más tierra. No hay tanto amarillo, pero bueno, lo aclaramos y listo. A ver, ¿qué otra cosa hay? ¿Puedo agarrarle allá? A ver. Mirá, vení. No tengo muchos. A ver, esperá. Mirá, este que es oro. Mirá qué lindo. Mirá, mirá. El blanco. Ahora aquí le pongo un poco de blanco y lo agarró. Mirá. ¿Te gustó? Sí. Este que es. Nada va. Sí. La maderita. ¿Sigo para allá o querés que ponga aquella? Sí, soldó aquella. No soldó. Sí. Lo percibí. El electrodo este es muy fino. ¿Con cuál le estás dando? Con el este. Con el este de dos y medio. Ahí me lo movés un poquito acá, mirá. Yo creo que este color va bien. Hermoso. Ahí está. De última hora las acercamos. Sí. ¿Eh? Y vamos viendo cómo funcionan. Se te cambia mucho ahí. Si no, ahora le doy un poquito más con puro. Taca la madera, por sí. Yo de última, ¿esto te sirve de base? Pablo, no. Disculpen, chico. ¿Sí? ¿Qué? ¿Te mandaste el marrón? Sí, usalo, usalo. Gracias. Listo, dale. Vamos. Ahora lo que... Me gusta esta que no esté tan plena. Buenas. Buenas, chicos. Hoy con sol. ¿Cómo andan? Nos veníamos riendo porque... Qué buenas macetas. El pastito de afuera dejó su regalito. Bueno, el biopastito hizo sus necesidades biológicas. ¿Cómo estás, don Romero? Vamos a marcarlo. ¿Cómo le haces? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué estás haciendo? Secando. Secando el pice. Con lo que venga. Con lo que hay. Está muy bien. Fer, Flor, nos cuentan qué van a hacer. Sí, yo me voy a encargar de la maceta cuadrada. Y la quiero pintar de amarillo. Pero no un amarillo muy estridente, sino mezclar con un poco de blanco y hacerle... Ojo, porque el amarillo mezclado blanco te va a dar muy bebé. Amarillo bebé. O sea que preferís que sea así. Yo me voy del amarillo, si querés, a mezclar un poquito con ocre. Ah. Pero no me lo aclares, sino como matarlo un poquitito, que no me quede un amarillo, huevo, yema, que no estaría mal, pero bueno, por ahí es demasiado arriba. Pero si querés bajarlo, no lo bajes con blanco, llevarlo más al ocre, que también es mexicano. Y ahí, ¿qué te da? Ahí te va a quedar más fino. Sol. El ocre con el... Ah, ocre y blanco. Ah, ocre y amarillo. El ocre es un poco más mostaza antes. Más mostaza. Claro. Entonces al mezclarlo no va a ser ni tan mostaza ni tan amarillo. Ni tan amarillo. Atentí en casa. Y pensaba hacerle una calavera en un frente del cuadrado. ¿Con qué técnica? Dibujando a mano alzada. ¿A mano alzada? Sí, yo dibujo a mano alzada, así que... Es tatuadora esa. Ahí está, tiene facilidad. Que estés contenta y no triste. La calavera... No, sí, la dijeron bien. Para no saber qué personalidad de esta calavera. Apúrate porque ayer no llegaste a ti. No, no llegué a ti. Es más chiquito. Yo le voy a hacer la base en marrón, pero le voy a mezclar con un poco de rojo. ¿Así parece como si sería de barro? Sí. ¿Qué te parece? Está bien. ¿Y algo más? No, y ahora todo este diseño que armé recién. Ok, lo vas a fraccionar. Exacto. Entonces por lo que veo ahí en el croquis, ella tiene arriba una buena guarda que voy a dejarla entonces para que vaya a trabajar. La sorpresa. Tiene mucha... Espero que tenga ahí mucho color, mucha información, mucha energía. Y en la parte de abajo, que es la parte más grande, en proporción, le va a hacer un efecto con marrón y rojo para que sea terracota. Exacto. ¿Te está bien? Muy bien. Con esta aducción, entonces. ¿Con estensi lo vas a hacer? ¿La guarda con estensi? No, a mano. A mano, chicas, métanle pata. Sí, sí, sí. Sí, métanle pata. Gracias. A ver por acá. Chiquis. Con herrería, con madera, ya se están avanzando entonces para trabajar con la baranda. Sí, estamos en eso. Estamos haciendo la baranda del fondo. Estamos viendo qué material tenemos. Vale, date vueltas y te ven en casa también. Estamos por hacer la baranda del fondo, viendo cuánto material tenemos, cómo lo distribuimos, en base a la medida, escuadrar y todo eso. Perfecto. Bueno, ahora en un ratito vengo con Luis. Así vemos la baranda, pero queríamos chequear un poquito las macetas. Ah. ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? Sí, estoy haciendo la dos. Contanos un poquito cuál es tu idea. Mira, la idea es bajar un poco el color que vamos a manejar en el cubo con un magenta que no está tan impregnado en el cubo. Entonces, con esto le vamos a dar ese toque. Es un magenta medio asalmonado. Sí, ¿no? Más tipo coral. Sí, es de... Un coral oscuro. Ok, vamos a dejarle un poquito de tiempo para ver cómo seca. Claro. Porque cuando las pinturas secan también va cambiando un poquitito de color. Seguramente oscurezca una pizquita. Capaz que está un poco aguada, entonces... Y después vamos a intervenir con este stencil. Sí. Acá al menos la cuadrada. Ok. Y esta quizás con una línea. Y vemos si sumamos pompones y llegamos. Bueno. Bueno, fíjame, fíjate que el stencil... Espérame, espérame un segundito. Pablo, un momentito. Fíjate que en el stencil no se te filtre nada, ¿eh? Sí. No lo hagas que no era sol. Hacelo con pintura con esponjita o con algún pincel taponador. Y la pintura tiene que estar de... Espesa. Espesa como el pote. Nunca se le agrega agua cuando trabajamos con stencil. Dale. Sí, sí. Mientras trabajas. Vamos por más, ¿eh? Sol, te pregunto para ir charlando un poco y en casa también que vayan pensando. ¿Cómo ves los estilos? ¿Viste? Porque están armando como cosas muy distintas todos los días. Sí, no veo un estilo muy marcado en cada uno de los cubos o cada una de las propuestas. Sí. Por ahora creo que si es como una mezclita que estoy viendo... Vamos a ver qué pasa mañana. ¿Cómo queda? Sí, sí. En el cubo amarillo no me lo estoy imaginando tanto como otras semanas que sí veo un hilo conductor desde el principio. Pero bueno, después por ahí nos sorprenden. También hay que tener cuidado que no confunda el estilo mexicano con una cosa como de cambalache, ¿no? Exacto. El estilo mexicano, no porque sea colorido, audaz, con mucha presencia, tiene que ser de mal gusto, ¿eh? No, claro. Así que puede ser, podemos lograr tranquilamente un estilo mexicano que tenga toda su energía y tenga también un buen gusto, una estética cuidada y no una combinación de colores sin sentido. Bueno, están trabajando fuerte. Están trabajando muy fuerte. Yo me voy a quedar un rato. Bueno, dale. Yo me voy a llevar a pasear al pichicho. Sí, te vas, dale. Así hacemos el tutorial. Anda a preparar el tutorial. En un ratito tenemos un tutorial en vivo con Sol. Yo quiero saber, tengo un chiste que se me ocurrió. Pero del calor. No tiene nada que ver con lo mexicano. En un rato se los voy a decir. ¡Pabli! ¿Me bancás un minuto? ¿Qué? Sí. ¿Estás por llegar? Digo, si esto sucede. Están muy cerca de llegar al millón. ¿No? Sí, sí. Llegaron mudos. ¿Qué pensaron? ¿Cómo pensaron usar ese millón entre los cuatro? ¿Cómo lo van a...? Ah, difícil. Porque se repartió mucho este equipo. Sí. Ganaron muchas personas. Ganaron muchos premios. ¿Cómo lo piensan? No lo pensé. No lo pensé. Me parece que los agarré en frío. Están totalmente... A ellos les gusta tanto trabajar que no sé si pensaron mucho en que están por ganar un millón de pesos. Si llegaran a ganar, no sé, a lo mejor no. Yo creo que lo vamos a repartir entre todos. Hoy empieza el... Si lo llegamos a ganar, primero tenemos que terminar el cubo y lo queremos repartir entre todos los que... Todos los que participaran. Entre todos los que pasamos la semana y cada uno va a cumplir su sueño. Cada uno que nos fue contando tiene algo para hacer con ese millón. Así que queremos ganarlo para cumplirlo. Son muchos los que pasaron por el equipo amarillo. Sí, somos como casi dos equipos enteros. Sueños pendientes, viajes, arreglos en las casas. Nosotros con Maru tenemos un sueño muy particular. Ojalá ganemos el millón para poder lograrlo, mi amor. Lo van a lograr. Le mandamos un beso grande a Maru, que está en casa. Maru, te queremos. Mucho, mucho, mucho. Bueno, me voy a... No les hablo más, que no saben ni qué decir. Voy a preguntar acá, ¿qué pasa si ganan esta semana? ¡Ah! ¡Qué nervios! Saltamos en una pata. ¿Qué empezará? ¿Tienen pensado como llegar así al casi millón como ellos? ¿Tienen craneado algo para hacer? Obvio, ¿eh? Lo que más me piensa. Obvio. A verlos en casa, vacaciones. Alfredo, contame algo de tu vida. Bueno, yo hago mantenimiento en casa. Sí. Hago lo que es pintura, reparaciones. Hago lo que es electricidad. Soy instalador de aire acondicionado también. Así que hacemos un poco de todo. Claro, por ahora trabajo eso. Muy bien. A mí me gustan igual los fierros. Me gustan los autos. Pero bueno, cuestión de la vida. Bueno, me fueron llevando a hacer manualidades. Que bueno, también me gusta, ¿no? Qué bueno. Mirá, vamos, le dice. Lo tiene cagando. Así son las mujeres. Fierrero. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Así es, ¿no? Amén. Bueno, entonces, estamos hoy en vivo. En vivo aquí en el desafío del día de hoy. Tienen que hacer la baranda para esta escalera. Y además tienen que hacer dos macetones estilos mexicanos bien decorativos para mañana entregar el cubo. No te lo podés perder porque te digo que están usando unos colores que mamita querida. Bueno, ¿quieren escuchar el chiste que tenía? ¿Por qué? No sé si es muy bueno. Dale, animate. ¿Eh? Animate, dale. Sí. No sé si me voy a acordar exactamente cómo era. La gente que me conoce ya contando chistes sabe que soy un desastre. Pero, ¿cuál es el país donde más transpiran? ¿Cuál? Sudán. Chau, chicos, chau. ¿No estuvo buenísimo? No, no me voy. Bueno, no se rió nadie en el piso. Espero que en casa alguien haya... Seguramente mi tía Virginia se está riendo. Pero por consuelo. Bueno, ¿me voy para los cubos? No todavía. Voy con sol. Bueno, me voy con sol. Me voy con sol. Perdón. Ay, me encanta esto, sol. ¿Te gustó? Sí. No puede faltar un buen bordado mexicano en un espacio, ya sea un living, un patio, una galería, un almohadoncito de estos, tiene que haber. Les quiero contar, bueno, la gente que te conoce ya lo sabe, vos sos especialista en bordado. Yo soy bordadora de hace mucho tiempo. Bordadora. Sí. ¿Así se le llama? Bordadora. Yo soy en realidad bordadora decorativa, porque hay un montón de tipos de bordadoras, hay gente que lo hace a máquina, yo lo hago a mano, y me dedico a toda la parte que es de decoración, no a la parte de vestidos de fiesta. Solamente cosas así, o cuadros. De todo tipo de decoración. Pueden ser para tapizar sillas, para hacer bancos, almohadones, pie de cama, camino de mesa, lámparas, lo que quieras. El trabajo que hay acá, ¿viste? El trabajo. Es el punto tenango, que es el punto tenango, que es bien, bien mexicano. Es el característico justamente de los tenangos de Doria, que son estos diseños que nacen en la región de Hidalgo, ¿sabías? No. Bueno, en México hay una región que es Hidalgo, que tiene una tribu donde están los otomis. Los otomis, vos sabés que es una tribu de indígenas, y ellos hacen su punto característico, que se llama escapulario o pata de cabra, que es el que yo les voy a enseñar hoy en este tutorial. Me encanta, lo vemos y después volvemos y les contamos un poquito más. Mirá. Si quieres hacer este tipo de almohadón, hoy en Hogar Dulce Hogar te voy a enseñar todos los secretos del bordado mexicano para darle mucho color y estilo a tus ambientes. Para bordar, lo primero que tenés que definir es la tela. Como un jean camisero, como un lienzo, una gabardina, podés utilizar diferentes grosores de lanas. Hoy te voy a mostrar cómo queda con la lana bebé. Es bien finita y muy, muy especial para trabajar este punto que se llama escapulario o pata de cabra. Los diseños de pájaros, animales y flores son bien característicos del bordado mexicano y se van fraccionando en líneas, en franjas, para después aplicarle un color bien vibrante a cada uno. ¿Listo? Nos vamos a tensar la tela en estos bastidores especial para bordado. Aunque vos veas que hice un nudito, acá yo te voy a enseñar mi técnica para bordar sin nudo. Lo primero que tenemos que hacer es insertar la aguja y hacer una pequeña puntadita para que quede la hebra trabada en el medio del pétalo. Hacemos una pequeña puntadita tomando una fracción muy chiquitita, apenas un milímetro de tela. Dejamos el hilo hacia la izquierda y luego por la parte derecha repetimos la operación. Entonces el hilo va a quedar por debajo siempre bien libre de la aguja para que no nos quede encadenado. Sacamos y como pinché sobre la derecha, dejo el hilo sobre la derecha. Vengo por debajo y enfrente pincho realizando lo mismo, tomando pequeña porción de tela y sacando el hilado. Avanzamos un milímetro, introducimos la aguja y salimos en el agujerito que nos dejó la puntada anterior. Vamos bordando sobre el diseño que calcamos. Esta hebra que es la que yo sujeté con el nudo ya se está escondiendo lo suficiente, es la que está ahí en el medio. Ahora lo vamos a cortar, corto, saco y termino el borrado. Para terminar lo que necesitamos hacer es pasar la aguja por el interior de la trenza, sin atravesar la tela, simplemente entre la tela y el hilado. Y cuando llegamos a la parte superior cortamos. Vamos a elegir la paleta de color, bien vibrante pero que combinen entre sí. Y seguimos bordando hasta completar todo el patrón mexicano. Mucho color, mucha pasión, bien al estilo mexicano. Esa silla que está feucha, que necesita ser intervenida, mirá la transformación que podés lograr. Animate, bordá todo en tu casa y acá en Hogar Dulce Hogar te vamos a estar esperando para darte muchos consejos más. ¡Qué hermoso! ¡Me encantó! Y tenemos uno acá sin bordar. Se sumó al staff de los almohadones. Me encantó, me encantó aparte la historia. Sí, es muy interesante. ¡Re lindo! Este es el punto bien característico de ellos, porque muchas veces decimos, bueno, hacemos los diseños fraccionados por colores como también es característica principal de los otomis y lo hacemos con punto relleno. El punto relleno en realidad es un punto tradicional que se mezcla con todos los tipos de bordado, entonces no es tan característico. Entonces, si vos sabés que querés hacer bordado mexicano, punto tenango, el de los tenangos, que es escapulario o pata de cabra. Pata de cabra, me encantó y además te lo recomiendo en casa, es como muy terapéutico. Sí, como las comas que hicimos ayer. Exactamente. Como que te quedás ahí, yo recuerdo que mi abuela hacía unos bordados de unos cuadros, no hacía estos dibujos dificilísimos. Sí. Pero era como terapia. Lo bueno también que tiene el bordado es que vos te lo llevas a cualquier lado, de vacaciones, en la cartera. Claro, como el tejido. Exacto, a esperar en el médico, lo que sea te lo llevas. Te acompaña en la cama cuando estás enfermito. Me encantó. Bueno, te voy a dejar el pichichu. Todos los armadones me dejas acá. No creo que se quede igual. No creo que se quede. Me voy a llevar un pichichu. Ahí va. No, me voy con Luis. Ahora vengo, Sol. Me voy con Luisito que quiero ver el tema de las, a ver cómo van las rejas. Luis, ¿estás por ahí? Hola. Un aplauso a Luis. Instantáneo. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Ah, me reciben con un aplauso, no puedo creer. Bastante pedorro el aplauso que hicieron, me parece. Pero porque todavía no los ayudé. Ahora cuando los ayudé y les pido un par de... Mierda, un aplauso. Vamos. Ahí va. Rey. Escúchenme, yo conté un chiste recién y no hubo mucho curo. ¿En vos estás alguno? No, soy malísimo. Encima me cuentan chistes buenos y los vuelvo a contar y son horribles. Porque estamos como para una tarde de chiste hoy. Una ronda. Bueno, no. Vamos a ver las rejas porque no tienen mucho tiempo. Y acá están soldando. Che, yo no quiero mirar eso. A ver, vamos a acercarnos. Sigan, sigan, sigan. Yo ahora miro un cachito. No miro. ¿Quién me puede orientar? Bueno, veo que están haciendo una... Esto sería para la... A ver, sube como esto, la Pabli. Esta es la baranda del balcón, sería. La frontal. La frontal. Ah, ya pusieron la de la escalera. Para hacer un poquito más rápido, soldamos con el ángulo como para ir apoyando, ir soldando más rápido porque por el tiempo... Perfecto, sí. Si no se complica. Me parece bien. Fíjense que hay algunos puntitos que tienen que darle un poco más. Tienen dos espesores que son buenos, vos que sabes, vale. Sí, sí. Dale masa. O sea, dale, dale bien porque tenés dos espesores bastante considerables para poder... Recién encontramos el electrodo de dos y medio, que es lo que conviene. Veníamos con dos. Sí, sí, la cámara... Muy finito. Claro, es muy fino. Y este es de dos y medio, es importante. Perfecto. Y ahora andamos un poquito mejor con el de dos y medio. Ahora la estamos punteando toda. ¿Cuál es la diferencia? Porque es el más rápido. Es el material que aporta. Exactamente. Vamos a explicarle. Estos son electrodos. Lo que hace es... ¿Conocen las estrellitas? ¿Viste las estrellitas? Sí. Bueno, es algo similar pero con un filamento... Igual no lo hagan en casa con esto. ...de adentro de material en el medio. Entonces lo que hace eso es va fundiendo y entonces vamos rellenando la soldadura. ¿Me corregís? ¿Estamos bien? Exactamente. Y la máquina, permiso, no sé si acá se lo toma. La máquina acá te da una temperatura que en base a los materiales que tenés, ya sea frío, fino, o grueso, te da un amperaje determinado para que vos le des calor a la pieza y te ayude a depositar el material. Y te ayuda para ir quemando el electrodo para ir también rellenando y demás. Exacto. En conceptos básicos lo que es la soldadura es que pasa electricidad entre medio de, obviamente, nuestra masa, nuestro electrodo y lo que estamos soldando. Entonces pasa electricidad para fundir y unir las dos piezas. Con protección, muchachos. Con protección, siempre con los guantes correspondientes como lo estábamos con nosotros. Y esto. Y es importante que la gente sepa que el herrero se hace con el tiempo, no es que tenés que hacer demasiados cursos, es probar, quemarte, cortar, años y años y años hasta llegar a ser un profesional. A llegar a Vale así, entera, como está. Sí, es una cuestión de práctica pura. Práctica pura. Porque encima no es lo mismo soldar hoy que soldar mañana, que capaz hay baja tensión y tal vez tenemos que subir más el amperaje para poder soldar. Hay humedad. Hay humedad. Todo eso se tiene en cuenta. Igual con estos climas, con este calor, puedes soldar directamente. Vas bárbaro. Vas afuera y soldás con el sol. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está el electrodo? ¿Bien? ¿Mejor? Genial. Sí, estamos más cómodos. El amperaje bien, la tensión, estamos bien de tensión bien. Hoy estamos bárbaros. Estamos bien de tensión, pero acá se siente... Bueno, no sé si estamos bárbaros, perdón, pero apúrense porque falta poco de tiempo. Ya terminamos, mirá, me quedan dos y ya terminamos. Igual como la máquina esta es inverter, con la tensión no hay tanto problema. No necesita tanta... Vení, Guille, vamos a ver a los... Acá no está. Se fueron a ellos. Ah, se fueron al cubo. Se me fueron, ¿dónde están los chicos? Chicos, están poniendo... Ah, la están poniendo en el cubo. Vamos para allá, vení. No sé, ¿se puede mostrar el cubo ya? ¿Podemos ir por allá? Sí, ¿por qué no? Ah, ahora sí. Vamos a mostrar a los chicos, están adelantando. Ah, después vamos a ver este trabajo, mirá qué lindo. Ah, mirá qué lindo. Ahora en un ratito lo vemos. Sí. A ver qué están haciendo acá. Ay, me gusta. Y acá estamos presentando. Estamos presentando la escalera. Estamos dando el ángulo. Madera. Ahora vamos a seguir con aquella baranda. Muy bien, muy bien. Como hay diferencia de madera, estamos tratando de... ¿Ya está fijado esto? No, no. No está presentado para poder hacer el ángulo. Claro, tal cual. Exactamente. Y eso iría... Perdón, Eugenio. Estamos midiendo, acá estamos viendo a ver si... Y acá iría a la otra parte, ¿no? Que bueno, la cortamos un poquito más larga para... Ok, sí, para que tenga un poquito largo. ¿Es preferible cortarlo largo? Ah, sí, sí, un chiquitín más. O sea, un 20 centímetros. Sí, ok. Perdón. Más o menos más o menos. Alfred, Caro, va pintada de color madera. Sí. No ese. No, no, no. Este es para tener una referencia, ¿no? No, 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 no. Más calidez, esto da calidez. ¿Esto es un pequeño tinte o que pasó algo acá? Sí, es un tinte, pero bueno, no va. Pero vamos, pero no va. Prueba y error. Está bien. Pero ¿no puede quedar así medio jaspeadito? Vamos a tratar de hacerlo. No sé. ¿Me da la sensación, viste, cuando a veces lo queman un poco? Claro, tal cual. Pensé que era eso, entonces digo, ¿qué es? ¿Un tinte o trataron con un soplete? Claro, se puede llegar a marcar. Porque hay maderas que son así, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo llegamos. Bueno, la estética llega bien. Lo que quede más lindo. Va a quedar bien armado, va a quedar re lindo. Bueno, vamos todavía al equipo verde que se quiere quedar. Sí, le queremos quedar. Muy bien, bueno, me gustó mucho cómo está quedando esto. Va quedando, ¿no? Así que bueno. Mirá, con sí, Kiko, acá entonces lo atornillo, después lo masillo y ahí vamos a andar bien. Sí, 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 ahí no va a haber mucho. Aparte va a quedar bien sujeto. Sí, que quede bien sujeto, que no se mueva esto, que quede bien escuadrado, todo bien. Qué lindo que está, me encanta. Bien, le pones dos tornillos, si querés dos tornillos, si lo querés tapar en este caso, le pones una mecha de ocho, tarugo, cortás el tarugo y lijas y te quedas. Ah, ahí va a quedar también. Pero no, hasta muchas horas, chao. Gracias, gracias. Nos vemos, gracias. Vení, vamos acá. Que encima pase el tiempo muy rápido. Ay, mira qué lindo. Mirá, tenemos esto, un reciclaje. Esta la hizo Octavio, le mandamos un beso también a Octavio y un beso a Agus también, que están en sus casas ahí, vamos, recuperándose. Un besito para ellos. Tenemos esta máquina de coser, las antiguas Singer. Yo tengo una en casa que era de mi mamá y con esa aprendí a coser. ¿Qué la reciclaje? Que era la parte de arriba, sí. La parte de abajo la había, eso te acordás. Es el sillón. Exactamente. Y la parte de arriba dijo, me la quedo, se la quedó para hacer otro tutorial e hizo esta maravilla. Me imagino a Octavio pintando esto con la dedicación que se merecía. Con las gafas puestas. Con las gafas puestas. Y los nervios de punta, ¿no? Porque le quedó preciosa. Muy bien. Bueno, vamos a verlo y después volvemos para acá. Mirá. Esta es la parte de arriba de la máquina de coser que utilizamos para hacer el sillón tipo barbero. Si recuerdan, yo dije que íbamos a reutilizarla y en este proyecto lo vamos a reutilizar. La idea es un mueble para ponerle macetas. Le vamos a hacer un agujero acá para que esa maceta calce bien acá adentro. La vamos a pintar porque es una onda mexicana que le vamos a dar. Y los cajoncitos también van a salir algunas macetitas. Va a quedar muy colorido, muy lindo. Ya lo van a ver. Bueno, un tip para poder localizar bien el centro es con una madera. Voy a usar esta madera como regla. Trazamos las diagonales. Las diagonales marcamos. Hacemos una rayita así. Luego la otra. Rayita así. Y ese es el punto donde va a ir el compás que vamos a marcar para hacer el agujero. Ahora vamos a medir el perímetro para ver dónde calza la maceta. Yo quiero que calce acá. Entonces vamos a usar dos escuadras. Y de esa manera vamos a tener la medida para poder hacer el agujero. Medimos así. Y acá tenemos la medida que son 22 centímetros. El resto del trabajo es pintura. Todo pintura. Ya tenemos el mueble pintado. Y para maximizar tiempo vamos ahora a pintar los cajones mientras se seca la pintura. Bueno, y así quedó nuestro mueble estilo mexicano para poner plantas. Muy colorido. Espero que les guste. Se amague. Bravo. Bien, Octavio. Mirá qué lindo que lo hizo con el helecho que puso acá. Divino quedó. Muy lindo. Divino, podés no poner plantitas si querés, podés guardar cosas, herramientas de jardinería, los guantes. Sí, pero estamos en una galería y queda bien para las plantitas. Claro. Bueno, te dejo acá. Me quedo acá. Me voy para allá. Acá plantadísimo. Me llegaron varios chistes muy copados, se los voy a decir. ¿Cuál es la fruta más ansiosa? ¿Cuál? La frutilla. Nada. Tengo una buena noticia. Ahora darle nuevo video y color a tus cosas es mucho más fácil y baratos con aerosoles. Kuwait, tenés muchísimos colores para elegir. Además, Kuwait es industria argentina. Comprá Kuwait, mirá. Calidad Kuwait. Y ahora sí, y una más. ¿Sabés cuál es la fruta que más se ríe? ¿Cuál? La naranja. Pero parás que me encantaron y tengo una más. Me lo contó él. ¿Sabés cuál es la fruta que tiene menos dinero? ¿Cuál? El plátano. Chao, chicos. Me retiro con esto. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Cuánto tiempo nos queda? Muy poco, ¿no? ¿Cuánto queda? ¿Tenemos el tiempo? No, no, es cierto. Queda un rato, queda un rato. Bueno, escuchame, lo voy a dejar trabajar. El desafío, me voy a recordar el desafío. Si te estás enganchando en este momento, antes de dejarlos trabajar, te cuento. Los chicos están haciendo para este desafío la baranda para la escalera del cubo que tienen que presentar mañana de este patio mexicano. Y dos macetones intervenidos estilo mexicano. Tienen que hacerlo. Ahí están trabajando a full los dos equipos. Las chicas están con los macetones. Y acá, Alfred con Caro están trabajando en las barandas. Así que están trabajando muy bien. Acá en el equipo amarillo eligieron el hierro para las barandas. El equipo verde eligió madera. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí, los voy a dejar tranquilos trabajar porque están a full. Vengo en un ratito. ¡Vamos, Ro! ¿Cómo venís? ¿Cómo venís? Mirá, mirá. Chulita, mirá. ¿Te gusta? ¿Sí? Bueno, ahora le voy a hacer una raya. Ahora sale, esto vuela. Esto vuela ahora. ¿Querés ver la magia? ¿Querés ver la magia de la maceta? Mirá cómo vuela. Mirá cómo vuela. Mirá, esto vuela. Y ahora vienen unas rayitas hermosas que voy a hacer. Porque esto era simplemente para que no se me vaya un lado para el otro. Me encanta, me encanta, sí. Esto simplemente es para que no se me vaya el diseño para cualquier lado. Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta el color de la maceta, que es color tierra. ¿Viste el color tierra? ¿Viste cómo quedó ahora que secó? Sí. Mirá, espectacular. Me gusta, me encanta. Bueno, ahora hay que seguir. 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 Y como es artesanal, uno se puede equivocar. ¿Entendés? Hay que seguir acá. Hola, chicos. ¿Cómo les va? Trabajando. Están a full los chicos trabajando con sus manitos. Arranco con las rayas. Necesito estar con la creatividad a flor de piel. ¿Querés conocer un poquitito más del arte de flor? Vamos a chusmear. Tiene mucha facilidad, Flor, porque trabajás de esto, de hacer a mano alzada diseños y le solés poner a veces un diseño de base con un lápiz antes. Sí, sí. Siempre un boceto previo o un croquis, porque yo, como estoy de arquitectura, para mí es fundamental primero proyectar el dibujo y después siempre una base de blanco para que después los colores resalten mucho más. Bien. Más que esto es amarillo. Entonces, al ser amarillo necesito una base blanca así o así. Igualmente la calavera es blanca, pero en otro color o en otra cosa siempre le pongo una base blanca. Fantástico. En este caso, ella está haciendo la mano alzada, pero en casa podríamos ayudarnos a darnos una base y encima por ahí con un lápiz o con un lápiz de tiza. Yo porque tengo facilidad para dibujar a mano alzada. Exactamente. Y ahora está dando los detalles, haciendo todo el diseño con un pincel finito. En casa pueden usar un liner o un pincel redondo bien finito. Y otra cosa que yo hago es cortar los pinceles. Yo compro liner y corto más pincel para que la cerda me quede más finita todavía. Ok, o sea, modelás la cerda a tu gusto. Siempre modelo de manera como si fuese un pinito. Más puntiaguda. Claro, en forma de pino. Mira, buen tip. Buen tip. A veces pasa que los pinceles le quedan como algún penachito, algún pelito de la cerda un poco desprolijo y agarramos la tijera. Pero nunca lo veo modelado tanto. Y fundamental que el pincel sea un pincel bueno. Porque si es un pincel de artística, de más o menos, no a mí no me resulta. En los pinceles no hay que escatimar. Yo no me traje mis pinceles porque no puedo sino con otros pinceles. Muy bien, muy bien. Bueno, Florcita, entonces contanos lo que estás haciendo. Trabajaste con un diseño acá que lo hiciste con lápiz y ahora lo estás remarcando con tiza, con pintura de la tiza. Con pintura de la tiza, sí. Bien. O sea, con pintura de la tiza negra. Sí. Primero le estoy haciendo todo el contorno de negro para poder después hacerle los colores que van adentro de la calavera. Y en las laterales que de la otra, o sea, de la otra parte de la maceta, hacerle algunos colores parecidos a los que están acá, pero con circulitos, con la idea de la coma, como me explicó ayer. Que acompañe, pero la parte principal de protagonismo va a ser la calavera. Ok, la voy a dejar trabajar. Acordate, vos en casa muy bien, Florí. Gracias. Acordate, vos en casa, que cuando terminás de hacer tus macetas tenés que protegerlas. Y si van a estar en una galería que por ahí le da el sol, estaría fantástico que les pongas unas dos o tres manos de laca que tenga protección UV. Entonces, de esa forma las pinturas van a mantener sus colores por mucho tiempo más. Y Ferchu, ¿en qué andás? Acá estoy justo, mirá. Me venís, pero como anillo al dedo. A ver, ¿en qué te puedo ayudar? Porque estoy justo haciendo esto y ahora estoy viendo qué color puedo usar para la parte de abajo. Para la parte de abajo, donde esto lo vas a volver a pintar, no. Acá le vas a hacer más. Esto pensaba ser como continuar con esta, repetirla acá abajo. Pero, no sé. Ok. O tal vez... Gira un poquito así la gente en casa también te puede llegar a ver un poco la boca. Y me voy a poner de este lado, si vos tenés lugar de ese. Dale. Bueno, vos lo que querés hacer es acá abajo más. Claro. Yo pensaba acá abajo hacer rayas, pensaba hacer en un momento. Bueno, dale. Yo no repetiría el mismo diseño, va a ser demasiado. Ok. Sí me gusta la idea de rayas. Ah, bueno. Ok. Perfecto. Guarda con este tipo de desprolijidades, limpia un poquitito. Y tené en cuenta que como vos tenés un color oscuro de base, los colores claros van a tender a transparentar la base que tenés. Así que, ojo con esto, hay que dejarlo secar y darle otra mano más. Exactamente. Hacé las rayas que me gusta y va a combinar bien con aquello que tiene mucha información la parte de adelante. Entonces, si trabajas las rayas que están mucho, muy presente en todo lo que es la decoración mexicana, vas a ir por buen camino. Bueno, perfecto. Bárbaro. Me dejo trabajar. Voy con eso. Muchas gracias. Y vamos a ir viendo qué está haciendo el equipo amarillo. Chicos, ¿cómo van avanzando con sus diseños? Buenas, buenas. Bien. Hicimos una trampa. Contanos esa. Contame vos. Muy bien, acá estoy viendo que tiene mucho color. Yami le puso los pompones, que es muy típico. Sabemos que en el exterior a veces puede complicar, pero tiene un nudito atrás. Bueno, pensamos que estamos en un patio techado. ¿Qué te parece? Viste que siempre te queremos decir algo y siempre tenemos una voltita de rosca. Nuestra casa va a estar en celebración. Nuestro patio va a estar celebrando. ¿Qué? Entonces va a tener un pomponcito acá, otra granaldita por ahí. Entonces estamos para darle un aire festivo. Este es el bonus track que nos tiene acostumbrados el equipo amarillo. Así que vamos a ver qué estarán celebrando en este patio mexicano. Le dimos un toquecito, Agua Marina, a la base de esta. Está bastante simple. La queremos abordar al final. Ok. Ay, me está gustando lo que estoy viendo ahí, que va teniendo un poquito más de personalidad. Porque yo a veces voy mirando uno y otro y voy comparando en mi cabecita y digo a ver quién tiene un poco más de ese estilo que estamos buscando semanalmente. Ahí estoy empezando a ver un poquito más de personalidad. Perfecto. Esas son las palabras que quiero que se graben en la cabeza para que revean estos minutitos que les quedan. A ver cómo podemos hacer despegar estas macetas y que impacten con la personalidad del estilo mexicano que estamos buscando. Bien, estamos buscando este tono así y estamos pensando en un tercer tono con algún detalle en amarillo porque es nuestro cubo. No queremos pecar de cambalache. Bárbaro. Es un miedo el irte, ¿hasta dónde llegas? Hasta dónde. Ahí es donde se la están jugando ustedes, chicos. Y les cuento en casa que ellos están trabajando con esténciles en esa maceta que es un recurso fantástico para que ustedes si no tienen facilidad lo puedan hacer. Y ahora se está ayudando a hacer como un esténcil casero con un mascarado con la cinta de papel. Estas cintas de pintor que se compran en todas las ferreterías y pinturas y pinturerías. Así que, bueno, los dejo para que trabajen. Van muy bien y voy a esperar ese color, esa personalidad mexicana cuando venga a dar la puntuación. Bárbaro, gracias. Gracias. Bueno, estamos bien entonces. Sí, sí. Le falta un toque sin amarillo. Sí, ¿no? A las dos. Sí, sí, sí. No, a la otra le daría... Bueno. Bueno, no sé. Yo no me quiero quedar a mitad de camino ni que le he hecho. O bueno, ahora busco otra lana a ver si encuentro algún color. Sí, no. A la más hecho. Los fonfones me encantan. Vale. Eh, ya a mí. Le daría un toque sound de personality. Sí. Con el color amarillo que le falta. Escúchame, tirála para arriba la cinta también. Porque lo continúo el dibujito de arriba, ¿ves? Listo. Permiso, ¿eh? Te lo voy a poner recto. ¿Querés ir sacándolo? ¿Me corres el amarillo? ¿Eh? ¿Me corres el amarillo? Sí. Y la voy a parar, ¿eh? Dale. Ay, casi me la mando. Ahí está. Ahí está. ¿Sabes qué quiero hacer? Eh, ahora también con otro stencil, a ver si yo voy a hacer algún banderín. Ah, me encantaría por esto de la fiestita, no puede faltar. Sí. Por ahí esto vos lo podés terminar. Sí, yo ahora le quisiera dar sobre el magenta que diste amarillo y entre estos dos blancos amarillo también. Buenas. Bueno, no estoy sola. Mira, están todos trabajando, entonces aprovecho y te cuento. Se te pinchó un caño. ¿Tenés que rellenar, restaurar o reconstruir algo? Poxilina es la solución más fácil, práctica y duradera. Ya sabés, se corta, se amasa y se aplica. Es poxilina. Bueno, y ahora nos vamos a ir a una pausa. Pero antes, los vamos a dejar trabajar a los chicos en el corte para cuando volvemos, vamos a evaluar las barandas dentro del cubo. No te lo podés perder porque están muy espectacular. Caliente al ritmo del sol, despacio y luego me manda. Total, tiene una amplia gama de herramientas de calidad inalámbrica, eléctrica y manual. Sumá a tu trabajo la línea de herramienta inalámbrica de 20 volts y viví la experiencia de usar una sola batería para múltiples herramientas. Herramientas Total. ¡Mirá! Taladros, amoladoras, cierras, lijadoras, rotomartillos y muchas más. No te lo pierdas. Equipate con Total, las mejores herramientas. Seguinos en totalherramientas.com.ar Espectacular, le mando un beso a Total, que me mandó un kit de esos y son buenísimas. Bueno, presentamos a nuestro jurado el día de hoy para evaluar la misión que tuvieron hoy los chicos, el desafío de hoy. Así que los presentamos a Luis y a Sol, que están con nosotros, que ya los vieron, obvio. Pero se merecen una presentación especial. Vamos. En realidad los queríamos ver desfilar en un bar. Vamos acá. Vamos a ver un desfile. A ver, un desfile. ¿Qué es el desfile? Vamos. Vamos, vamos. ¡Dale, Luis! ¡Excelente! ¡Y qué tiro! ¡Bien! ¡Ahí vamos! ¡Y viene Sol con todo! ¡Ay, con la manita! ¡Qué fácil! Pero nada, hicimos hoy. ¿Es fácil? ¡Qué fácil, dijo Luis! ¡Ay, qué cachero que se pone! ¡Te encanta, te desfila! ¿Qué más? Se hacen las herramientas, los muebles, el hierro. Hasta ahí. ¡Dios mío! Bueno, momento de evaluar a los equipos. ¿Quién será el ganador del día de hoy? Hoy somos más poquitos. El verde se quiere quedar. El verde quiere hacer base en Hogar Dulce Hogar y repetir esto semana tras semana. El amarillo también. Pero bueno, va a haber un ganador solo el día de hoy. Vamos a empezar a escuchar... Sí, muy bien, Luisito. Las defensas de los equipos van a ser... Uno va a defender la maceta y el otro va a defender la baranda. Bien. O sea, dos participantes quiero que elijan. Dos participantes quiero que elijan. Vale y... Y Pablito. Sí. Porque piensa mucho, chicos. Con la televisión el tiempo es tirano. Y acá, Fer y Albert. Bueno, entonces vamos a empezar con el equipo verde que va a ser la defensa de las dos cosas. Euge, ¿puedo aclarar algo? Es importante que la defensa le pongan todas las pilas, toda la garra, ¿eh? Porque de ahí puede cambiar, puede hacer cambiar nuestra forma de ver el trabajo que hicieron en el día. Así que piénsenlo y definan bien las palabras que van a utilizar. Vení, vamos a hacer algo. Vamos acá. Ahí está. Nos quedamos acá. Ahí estamos bien. Estamos en la barrera. Porque es tan grande el estudio que nos tenemos que reubicar. Bueno, entonces, dicho esto, lo que dijo Sol, que tiene mucha razón, las defensas siempre son lo más importante porque realmente pueden cambiar una opinión. Sí, totalmente. Escuchamos a Fer que va a defender las macetas que tenían que decorar estilo mexicano. Acá tenemos las macetas. Entonces, esta maceta la hizo Flor con todo el arte que tiene Flor de tatuadora y utilizó la calavera, que la calavera es algo muy simbólico para el Día de los Muertos, para México. Sí, atrás tenés un perro, cuidado, ¿eh? No, él está cuidando la maceta. Muy bien. Es que es de nuestro equipo, por eso está de este lado, ya sabes. Entonces, nosotros que sabemos que en México los colores fuertes predominan y tienen que ser armónicos porque si no, nada, termina suena un cachivache totalmente. Entonces, nosotros lo que elegimos fueron estos colores y la calavera principalmente por el Día de los Muertos porque nosotros queremos reflejar eso después en el cubo. Perfecto. ¿Y la otra? Y la otra maceta es una maceta bien clásica de barro. Ellos usan mucho el barro y muchos de los colores fuertes. Esos colores fuertes que utilizan son estos y hay muchos más, obviamente. Pero bueno, hoy teníamos este tiempito. Hicimos esta maceta muy característica de ellos. Bueno, muy bien. Hiciste esto muy histriónico, como muy actoral. Chicos, eso se prende todo el tiempo. Si no es el timbre, es el compresor. Compresor. Si no es el timbre, es el compresor. Bueno, nombró el Día de los Muertos. A ver, acá. Vengo a acá porque estamos, seguimos otra vez. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora entendimos el asunto. Muy bien. Bueno, eliminamos ese espíritu que está por acá. Entonces, ahora la baranda. Ok. Muy bien. Bueno, acá tenemos un estilo en madera. Sí. Bueno, todavía le dimos como un toque, como si estuviera así el efecto medio quemado a la madera, para también hacer algo diferente. O sea, que no corte, que no llame tanta la atención, como lo que queremos captar, que es todo lo que es la vuelta dentro del cubo, ¿no? Ok. Respecto a las otras partes que van a ir adentro del cubo. Bien. Así que, bueno, decidimos de madera para darle ese efecto clásico mexicano. Entonces, decidimos por el estilo también madera. Y le hicieron un tinte. Claro, un tinte con el efecto quemado que, bueno, ahí va tomando forma. Un envejecido. Bueno. Claro, tal cual. Eso es lo que queremos llegar. Bueno, bien, Alfredo. Ahí bien, ¿no? Hay que ir mejorando las defensas, ¿eh? Claro, tal cual. Soy nuevo en esto, ¿viste? Hay que ir mejorando el temito de la parla para defender mejor la situación. Pero, ¿cómo me diste? Pero estuviste... Está muy bien. Muy bien. Eso es bueno, ¿eh? Estuviste pero lejos. Estuviste bien. Es como pasar al pizarro. ¿Se entendió el concepto? Claro. Te pongo un seis. Sí. Un seis. Estás aprobado, pero hasta ahí. Ahí, ¿no? Bueno. Bueno. Bueno, por lo menos no vengo ahora en... Vamos a ver qué es el cura. Ahora sí el equipo amarillo que está un poquito más canchero. Entonces, ¿quién arranca? ¿Quién defiende las macetas? Bueno, yo. Dale. Bueno. En esta maceta los chicos utilizaban las figuras geométricas, que son bien del estilo mexicano, poniendo unos colores que están a tono con lo que va a ser el final del cubo. ¿Estencil usaron? Sí. ¿Estencil usaron? Y falso esténcil con cinta. Ok. Así todos los toques de mano usaron. Yo no las hice, así que no sé qué usar. Y bueno, los colores son bien mexicanos, usan ese tipo de figuras geométricas, algo bien simple, como para que no se nos vaya con lo que sería el final del cubo, lo que tenemos pensado. Bien. Y en esta maceta hicieron unas borlitas de colores, bien típico de México, así algo simple, pero muy bonito, muy delicado, con unas rayitas. En el borde. Me encanta Pablo que está defendiendo algo que no tiene ni idea de cómo se hizo, nada. El tipo defiende. Pero vos me elegiste. A ciegas defiende. A ciegas, está muy bien. Cumpliendo la regla de que tenía que defender él. Está bien, está bien. Vale, que sí trabajó la reja. Con Pablito. Claro. A ver. Nosotros lo que buscamos acá, digamos en la variedad de lo que es el estilo mexicano en colores, es como hacer una bajada de línea, ¿sí? Este, en la robustez y en la fuerza de una reja que tiene estilo colonial y fuerte, ¿no? En este caso. Acá se le aplicó una redondez para darle un aplique, para hacer un extra, como nos gusta hacer. Y bueno, y todos los apliques plateados están en línea, ¿sí? Y bueno, y tiene que ver también con el color que vamos a usar atrás, tiene mucho que ver con eso, la idea nuestra de la reja. Estamos muy orgullosos de lo que hicimos. Ella siempre. Nuestra Herrera, guerrera. Vamos, guerrera, guerrera, guerrera. La Herrera, que se mandó una reja de hierro. Está bien, Ragnar, ¿cómo es la guerta? Bien la guerta ella, ahí va, la vikinga del equipo. Bueno, yo antes que los chicos empiecen con la devolución de los respectivos trabajos, voy a hacer una especie de bajada de escalera medio legraneja, no, quería decir como las de vedetona, sí, medio vedeta. Ah, muy bien. De cine, cinematográfica. No voy a mirar los escalones. Esperá, los voy a mirar ahora porque los tengo que contar hasta llegar porque así se hacen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bien. Entonces ahora mire, me voy a agarrar de este. No, no, pero voy a probar que esté bien. Está firme. Bueno. Voy, ¿eh? Cinco. Parecía topacio eso, ¿no? Bueno, perdón, un chiste viejo. ¿Y acá? A ver. Ay, no, 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 para, para, para. Ay, no, 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 hay que esperar. Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está perfecto. ¿Cómo la ves? Esta está un poquito más enclenque. Me parece que le falta algo acá. Puede fallar, dijo Tuzano. ¿Acá? Sí. Si enganchan acá, ya está. Bueno, ahora sí voy a bajar más Mirta, ¿eh? Bajá sin miedo, bajá sin miedo. ¿Qué más Mirta? ¿Qué roja? 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 Me faltó la rosa. Le mando un beso a Mirta que la amo. La amo, la amo. Bueno, listo. Está todo chequeado. Qué seriedad, Luis. Está peleado. Está peleado. Está peleado. Qué seriedad, chicos, me da miedo. Sí. Tiene que haber un ganador. Sí, sí, sí. Ahí le faltaba, le faltó, me parece, un tornillo en una, pero bueno. Escucha tu devolución para ambos cubos, por favor. Las macetas se las voy a dejar a Sol. Ok, bueno, dale. Porque es un área en la que ella se maneja bastante. Ok, hacemos barabla y macetas. Dale, dale, me gustó. Entonces voy a ir por la baranda. De gusto está tremenda. Me encantó la baranda. A esta altura me tengo que poner súper fino en los punteos, tanto acá como allá en las uniones, porque estamos en una semana, no solamente que vienen ustedes ya de varias semanas, pero me tengo que poner fino porque hicieron dos muy buenos trabajos. Me encanta la baranda, me encantó verte soldar, ¿vale? Una genia. ¿Qué pasa, Vale? ¿Por qué llora? Te doy la emoción. Ay, no. Pasa. No nos podemos abrazar, pero... Ay, la vikinga. Vamos, vale, vamos. Es que es sensible, ¿eh? En ese cascarón, rascás un poquito. Bueno, bien. Te encanta trabajar el hierro a vos, ¿no? Sí, se la ve apasionada. Cuando está con la soldadora se olvida del mundo. Uno que lo ve de afuera se olvida. Y ahora aflojé. Aflojé. Así que se entiende. Tú no eres lo mío que trabajó al lado mío. Sí, sí, sí. Se nota, se nota. Lo tenía, pero sí. Hay que tenerla así un poco cortita con la seguridad, pero bueno, se entiende que estamos... Trabajo sola. Sí, se entiende. Bueno, a cositos a mejorar. Nada, y eso hace que lo ponga todo ahí. Bien, vale, bien. Pero bueno, muy, muy, muy bien. En definitiva, muy bien. Muy bien los materiales que eligieron. Muy bien la estética, me gustó mucho. Me tengo que poner fino, como te dije, con los punteos y demás en cuanto a esta baranda. Acá, lo mismo. La estética, me gustan las dos. Una es hierro y la otra es madera. Me gusta mucho. Ambas tienen su estilo. Entonces, en lo que van a ver el resultado es en lo fino. Hasta la última unión, hasta el último tornillo que se vea y todo eso. Porque los dos trabajos están muy completos. Esa es mi devolución. Gracias, Luigi. Soy. Muy bueno. Bueno, coincido. Coincido que ambos han hecho un excelente trabajo en lo que es las barandas. Así que felicitaciones a ambos. Y con respecto a las macetas, creo que el equipo amarillo va encaminado con lo que es la parte festiva que ustedes me aclararon que querían lograr. Esos pompones me llevan a ese espíritu festivo que seguramente el jueves vamos a verlo ya todo en su totalidad. Para que todos podamos entender bien. Mañana. Mañana. Mañana mismo. Mañana armamos el cubo esta semana. Y con respecto a las técnicas que usaron, si bien la estética me parece súper linda y está colorida y me lleva a este estilo festivo y mexicano, creo que por ahí podrían haber usado un poquitito de alguna técnica que nos dé un poco más de su esencia. Usar las plantillas está bueno como atajo, pero a veces no suma tanto como puede llegar a sumar algo que realmente sea totalmente de ustedes como idea. La plantilla está preestablecida. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esa vueltita de rosca que por ahí siempre les nombramos que queremos de este equipo que viene ya hace bastante junto a este hogar. Bueno, la seguimos esperando de ustedes. Así que no bajen los brazos y tengan en cuenta ese detallecito siempre. Yo pregunto solo porque a lo mejor lo están preguntando en casa y para saber si uno lo puede poner en una galería al aire libre. Sí. Me encantan los pompones. Amo. Pero sirven para exterior. No es crítica, es solo para consultar. El tema está que va a tener... Porque si querés poner y te llueve... Sí. Es una vida útil... Corta. Corta, exactamente. Hay que tener de reserva. Pensar de que esto va a ser un jardín, un patio semitechado. Ahí está. ¿Está bien? Y un moño igual atrás. Y siempre a veces quedan en la terraza que tenemos con Maru, que es re mexicana, tenemos cosas que se les fue el color y que las dejas ahí. Bueno, por eso yo les había dado a ustedes, que va para todos y en casa también, el consejo de colocarle siempre el laca que tenga protección UV. Entonces, si los colores te van a durar mucho más. Y me voy entonces a hablar un poquito del arte que tuvo el equipo verde para estas vasijas. Primero, Fer, faltó un poquitito de prolijidad ahí. El concepto está bueno, todo lo que son guardas, líneas, color, está presente y va de la mano de lo que es México, del estilo mexicano. Pero como diseño está bueno, dale un poquitito más de prolijidad con una segunda mano para resaltar detalles. Pero estuvo bueno que hiciste todo a mano alzada y que lo lograste. Y Florcita, me encanta, me encanta ver tu arte. Me gusta muchísimo cómo trabajas la parte de creatividad y creo que se ve ahí y se luce todo lo que sale de adentro, lo veo transmitido en esa caravera. Así que, felicitaciones. Gracias, gracias. Muy bien, dicho esto entonces, los mando a pensar a ambos, a Sol y a Luis, para determinar quién de los dos equipos es el ganador. Recuerden que el ganador se lleva 10 minutos extras para mañana, el armado del cubo, día de eliminación esta semana. Así que veremos, veremos. Me encantó, vale, que aflojes, que largues esa ahí, esa energía contenida de toda la guerta, mi laguerta, con esa vikinga, con esas trenzas que se hace, que arranca la guerta y termina lagarto. Todo así despeinada. Ay, qué seriedad, Luis, por Dios. Cuando está peleado, cuando está peleado es la peor decisión. Cuando está peleado, venimos así. ¿Quién va a dar la... No, yo, 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 y digo antes, tengo un segundito para decir antes. Sí, tenemos, tenemos, sí. Está peleado, súper peleado, pero bueno, lo que vemos nosotros también es el proceso que ha hecho cada uno en el día de hoy. Hoy vemos eso, ¿sí? Y cómo han dado lo mejor de ustedes hoy y qué es lo que quedó para mostrarnos a nosotros y a la gente. Entonces, el ganador del desafío del día de hoy a un día del cubo es el equipo verde. Para mañana, 10 minutos extra, armamos el cubo y nos tenemos que pedir felicitaciones, felicitaciones, gracias. Te espero mañana, no te olvides, mañana armamos el cubo Galería Estilo México. Hasta mañana, chau. ¡Gracias!